de la glándula suprarrenal es el denominado vitraldoestronismo primario. Fijaos en la siguiente pregunta. Ante un paciente hipertenso en tratamiento, en cuya analítica encontramos hipopotasemia, el primer diagnóstico que hay que descartar, y las opciones son, síndrome de Kohn, síndrome de Cushing, hipopotasemia secundaria al tratamiento diurético, hiperplasia bilateral de la corteza suprarrenal, o carcinoma suprarrenal. Pues bien, la respuesta correcta es la opción 3. Cuidado, no es el hiperdoestronismo primario. Lo más frecuente es que se trate de un paciente que esté recibiendo tratamiento diurético para su hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo se manejaría este tipo de pacientes? Es muy sencillo. Lo que hay que realizar, en primer lugar, es suspender el tratamiento diurético, y en segundo lugar, administrarle suplementos de potasio. Pasados aproximadamente 10 o 14 días, se repite la analítica. En caso de que haya desaparecido la hipopotasemia, pues tendremos que asumir que era secundaria en el tratamiento diurético, mientras que si persiste la hipopotasemia, tendríamos que sospechar la existencia de un hiperdoestronismo primario. El hiperdoestronismo primario se caracteriza por una secreción autónoma de aldosterona por parte de la glándula suprarenal. La etiología del hiperdoestronismo primario es amplia y viene reflejada en la siguiente tabla. Fijaos en las causas que existen de hiperdoestronismo primario, entre las que figuran, en primer lugar, el adenoma productor de aldosterona, que es la causa más frecuente y es el denominado sino-medecón. En segundo lugar, se encontraría el hiperdoestronismo denominado idiopático, que se refiere a la existencia de una hiperplasia bilateral que puede ser micro o macromodular. En tercer lugar, encontraríamos la hiperplasia unilateral. En cuarto lugar, muy raro, la existencia de un carcinoma suprarenal productor de aldosterona y por último, otra causa muy infrecuente de hiperdoestronismo primario que es el denominado hiperdoestronismo remediable con glucocorticoides, que es una enfermedad, insisto, muy infrecuente y que se debe sospechar únicamente en niños con hipertensión arterial. Fijaos, en último lugar, como lo que caracteriza al hiperdoestronismo primario es la elevación de aldosterona con concentraciones disminuidas de renina plasmática. Fijaos como existen también otras causas, pero del denominado hiperdoestronismo secundario. Es decir, en estos pacientes, efectivamente, se encuentran concentraciones elevadas de aldosterona, pero de forma secundaria a un aumento de la concentración de renina. Entonces, ¿qué causas podemos encontrar de hiperdoestronismo secundario? Pues todas aquellas situaciones en las que se produzca una disminución en la perfusión renal, que es el mayor estímulo que existe para la secreción de renina. Entre estas causas figurarían la hipertensión arterial, por ejemplo, la existencia de edemas, el denominado síndrome de Barter y la nefropatía piel de sal. Fijaos, por último, como existen otras situaciones que se llaman pseudo-hiperaldosteronismos, que cursan con concentraciones disminuidas tanto de aldosterona como de actividad de renina plasmática. Observad, dentro de estas causas se incluye el síndrome de Lidl, los tumores que secretan DOCA, el déficit de 11 y 17 hidroxilasa y el exceso aparente de mineral corticoides, entre los que se incluyen una patología muy importante que a continuación explicaré, como es el síndrome de Cushing o, por ejemplo, la ingesta de regaliz. La clínica que asocia el hiperaldosteronismo primario es bastante sencilla. La manifestación clínica más habitual es la existencia de hipertensión arterial. de forma secundaria y debido a la asociación con hipopotasemia pueden aparecer otros síntomas como la debilidad muscular, las parestesias y cuidado porque estos pacientes pueden presentar una diabetes insípida nefrogénica debido a la incapacidad de respuesta por parte del riñón a la hormona antidiurética en situaciones de hipopotasemia. Pero entonces, ¿cuándo estaría indicado el realizar una prueba de despistaje de hiperaldosteronismo primario? Observar la siguiente tabla. En primer lugar, cuando un paciente hipertenso tratado con diuréticos presente una hipopotasemia grave. En segundo lugar, en aquellos pacientes hipertensos no tratados que también asocien hipopotasemia. En tercer lugar, en el estudio de un incidentaloma suprarrenal. Cuarto, en aquellos pacientes que presenten una hipertensión arterial refractaria al tratamiento farmacológico. Y por último, en niños o jóvenes que presenten hipertensión arterial. En cuanto a la prueba de despistaje de elección del hiperaldosteronismo primario consiste en la realización del cociente aldosterona actividad de hermina plasmática. Este cociente se considera patológico si es superior o igual a 25. En caso de que sea inferior a esa cifra, se descarta la existencia de hiperaldosteronismo primario. Si es superior a 25 tampoco es suficiente para realizar el diagnóstico con certeza sino que hace falta realizar una prueba de supresión por lo que la prueba diagnóstica de elección para el hidroalosteronismo primario sería la prueba de supresión con suero salido. En cuanto al tratamiento de esta patología vamos a explicarlo realizando la siguiente pregunta. En el tratamiento del hiperaldosteronismo primario 1. En los casos de hiperplasia suprarrenal bilateral indicaremos suprarenalectomía bilateral. Esta opción es falsa y tenéis que tener bastante cuidado porque cuando un paciente se diagnostica una hiperplasia suprarrenal bilateral el tratamiento de elección no es quirúrgico sino farmacológico. El fármaco de elección es un antagonista de la aldosterona que se llama espironolactone. La opción 2 dice en los casos de adenoma productor de aldosterona indicaremos suprarenalectomía unilateral. Efectivamente la causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario es el síndrome de Kohn y el tratamiento es quirúrgico suprarenalectomía unilateral. La opción 3 dice en el hiperaldosteronismo sensible a glucocorticoides se recomendarán dosis altas de glucocorticoides. Esa opción es falsa lo que se emplea son dosis muy bajitas y administradas aproximadamente a las 11 de la noche para suprimir la secreción de ACTH y por lo tanto prevenir la aparición de la hipertensión. La opción 4 dice hasta el momento de la cirugía se emplearán alfabloqueantes para el control de la presión arterial. Esto es falso cuando un paciente ha sido ya diagnosticado de hiperaldosteronismo primario y se ha decidido que el tratamiento de lección es la cirugía el fármaco que mejor va a controlar la presión arterial hasta que llegue el momento de la cirugía va a ser la espironodactone no los alfabloqueantes. La opción 5 dice que los diuréticos de ASA son muy útiles para el control de la presión arterial en pacientes con hiperaldosteronismo primario. Esta opción es absolutamente falsa de hecho los diuréticos de ASA se encuentran contraindicados en esta patología debido a que potencian favorecen la pérdida de potasio. Continuamos con un tema muy importante de la patología suprarrenal como es el denominado incidentaloma. El incidentaloma suprarrenal se define como la aparición de forma casual de una masa en la suprarrenal al realizar una prueba de imagen del abdomen especialmente ecografías y sobre todo el escáner el TAC o la resonancia magnética. Se trata de una patología tremendamente prevalente que afecta hasta el 10% de la población y lo más importante que tenéis que conocer es el manejo la actitud a tomar ante un paciente que presenta un incidentaloma suprarrenal. Observad la siguiente figura. En primer lugar cuando tenemos a un paciente con un incidentaloma suprarrenal lo primero que hay que descartar es que la masa sea funcionante. Para ello se deberá solicitar pruebas de despistaje de todas las patologías que podemos encontrar en la suprarrenal. Como podéis apreciar por un lado tendremos que solicitar de forma obligatoria las catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas para descartar un feocromocitoma solicitaremos bien cortisol libre urinario o el TEC de dexametasona de un miligrano para descartar la existencia de un síndrome lecusi en tercer lugar solicitaremos el cociente aldosterona actividad de renina plasmática para descartar el interaldosteronismo primario y por último si sospechamos la posibilidad de un carcinoma suprarrenal productor de andrógenos deberíamos solicitar el deasulzante. Pues bien una vez solicitadas todas estas pruebas en el 90% de los casos los adenomas suprarrenales son no funcionantes. Si nos encontramos ante una adenoma suprarrenal no funcionante ¿cuál será la siguiente pregunta que deberemos realizarnos? Pues la siguiente pregunta será ¿existe sospecha de que sea maligno que se trate de una neoplasia suprarrenal? Para poder contestar a esa pregunta por un lado tendremos si nos preguntan en caso clínico los antecedentes personales del paciente imaginaos que el paciente tiene antecedentes de un cáncer y por supuesto también cómo se describe la masa suprarrenal con la técnica de margen empleada imaginaos que nos dicen que la masa tiene bordes irregulares áreas de necrosis que presenta neopatías en el caso en que exista sospecha de malignidad si la respuesta es que sí la prueba solicitada a continuación deberá ser la paz una punción el estudio citológico es la mejor prueba para discriminar entre patología primaria suprarrenal de metástasis si por el contrario no existe sospecha de malignidad la siguiente actitud a tomar dependerá del tamaño de la lesión fijaos bien si el paciente presenta una masa suprarrenal inferior a 3 centímetros lo que se recomienda es seguimiento con pruebas de imagen en este caso de lesión el escáner si por el contrario la masa suprarrenal presenta un tamaño superior a 6 centímetros de diámetro lo que se va a recomendar es la cirugía suprarrenal de atomía unilateral entre 3 y 6 centímetros son casos muy dudosos que no se os debe preguntar veamos un ejemplo de manejo en la siguiente pregunta una paciente obesa diabética en tratamiento con dieta hipocalórica y no informina presenta en una ecografía de abdomen una masa de 3 centímetros en la suprarrenal derecha tras realizar el estudio funcional catecolamina simetanefrinas cortisol basal cortisol libre en orina de 24 horas deasulfato testosterona aldosterona y actividad verminar plasmática todo es normal ¿cuál será la actitud más adecuada? pues en principio nos encontraremos ante una tenoma suprarrenal no funcionante sin existir riesgo de malignidad luego la respuesta correcta será la opción número 2 seguimiento con control de imagen en TAC a los 6 meses uno de los temas más importantes de la patología suprarrenal es el denominado síndrome de Cushing el síndrome de Cushing ya sabéis que usa con un exceso de glucocorticoides pero el origen de esto exceso de glucocorticoides puede ser diverso en principio la causa más frecuente de síndrome de Cushing es la administración exógena de glucocorticoides por el contrario la causa más frecuente de síndrome de Cushing endógeno por producción endógena de cortisol sería la existencia de un microadenoma hipofisario productor de ACTH en segundo lugar se encontrarían los macroadenomas hipofisarios productores de ACTH en tercer lugar el síndrome de Cushing con origen en la suprarrenal y por último estaría el síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH en cuanto a la clínica el exceso de glucocorticoides que ya sabéis que son hormonas contra insulares producen una serie de alteraciones tanto analíticas metabólicas como fenotípicas muy características en cuanto a las alteraciones metabólicas son pacientes que suelen presentar obesidad que es el signo más común de esta enfermedad pero también pueden presentar hipertensión arterial y es muy frecuente la existencia de diabetes médicos en cuanto a alteraciones idónicas que no son muy frecuentes podremos encontrar por supuesto alteraciones secundarias a esa unión que os comenté con anterioridad del cortisol por el receptor tipo 1 mineral corticoideo es decir en pacientes con CUSIN puede existir tanto hipopotasemia como alcalosis metabólica yo creo que todos conocéis las alteraciones fenotípicas del síndrome de CUSIN son pacientes con obesidad troncular es decir las extremidades son finas tienen cara de luna llena pueden tener jiva de búfalo pueden tener también estrías rojo-vinosas y tienen también fragilidad capilar tenéis que tener cuidado con los tumores que producen el denominado síndrome de CUSIN ectópico es decir por secreción de ACTH fijaos en esta tabla como las manifestaciones clínicas son diferentes cuando el síndrome de CUSIN ectópico es producido por un tumor agresivo como es el caso del microcítico de pulmón en el que si observáis no aparece el fenotipo característico de esta patología es muy frecuente que sí que presenten las alteraciones metabólicas e iónicas sin embargo la causa más frecuente de BUSIN ectópico como son los tumores carcinoides dan un fenotipo que es indistinguible al producido por un microadenoma productor de ACTH sin lugar a dudas lo más importante del síndrome de CUSIN es que se establezca de forma correcta el diagnóstico diferencial este apartado es muy importante fijaos a continuación en la siguiente figura nos encontramos en principio ante un paciente con sospecha de síndrome de CUSIN de hipercortisolismo por lo que de entrada lo que deberemos realizar será una prueba de despistaje ¿cuáles son las pruebas de despistaje que podemos emplear en el síndrome de CUSIN? pues en primer lugar tenemos la determinación del cortisol libre urinario una orina de 24 horas en segundo lugar la determinación del cortisol de saliva y en tercer lugar el test de supresión con un miligramo de dexametasona si estas pruebas de despistaje han resultado patológicas se debe llegar a un diagnóstico el diagnóstico la prueba de elección es el test de supresión de dos miligramos de dexametasona consiste en administrar al paciente 0,5 miligramos de dexametasona cada seis horas durante dos días y al tercer día se determina el cortisol plasmático si observamos una ausencia de supresión del cortisol podremos realizar el diagnóstico de síndrome de CUSIN otra forma de realizarlo es determinando el cortisol a las 23 horas y observando una ausencia de supresión fisiológica del cortisol en ese periodo del día después de haber realizado el diagnóstico bioquímico se tendrá que llegar al etiológico sin lugar a dudas en cuanto al diagnóstico etiológico la medida más importante lo primero que se debe realizar es determinar la ACTH plasmática ¿por qué razón? muy sencillo porque si yo determino la ACTH plasmática y se encuentra suprimida entonces la causa de ese síndrome de CUSIN será de origen suprarrenal mientras que si la ACTH se encuentra elevada o inapropiadamente normal nos enfrentaremos ante un síndrome de CUSIN ACTH dependiente que son los más frecuentes para realizar el diagnóstico diferencial del síndrome de CUSIN ACTH dependiente fijaos en esta otra tabla emplearemos por un lado el test de supresión de 8 miligramos de dexametasona si observáis solo apreciamos una supresión correcta del cortisol en el caso de que el origen sea un microadenoma hipofisario productor de ACTH no responde al test de 8 miligramos de dexametasona ni los macradenomas hipofisarios ni los tumores ectónicos por otro lado también podremos emplear pruebas de estimulación del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal estas pruebas consisten en administrar CRH o bien desmopresina y ver si existe respuesta fisiológica de este eje pues bien este eje se encuentra conservado en los pacientes que presentan un síndrome de Cushing por un micro o por un macroadenoma productor de ACTH si os fijáis los tumores ectópicos tanto los agresivos como los menos agresivos como los carcinoides no responden tampoco a las pruebas de valoración del eje hipotálamo hipofisario y suprarrenal y que pruebas de imagen serán de elección para estas patologías son muy sencillas cuando sospechamos una patología hipofisaria micromacroadenoma hipofisaria productor de ACTH emplearemos la resonancia magnética si en la resonancia magnética no se visualizara ningún tumor hipofisaria estaría indicada la realización de un cateterismo de los senos petrosos si por el contrario lo que yo sospecho es un Cushing ectópico lo que debería solicitar es un TAC tóraco abdominal un TAC BOD después de esta explicación vamos a analizar el siguiente caso clínico una paciente acude a nuestra consulta presentando hipertensión arterial obesidad estrías rojo-vinosas junto con astenio tras el test de dexametasona de un miligramo el cortisol plasmático es de 20 es decir no suprime luego la prueba de despistaje es positiva tampoco suprime con 2 miligramos ni con 8 miligramos de dexametasona esa respuesta es típica o bien en los macroadenomas hipofisarios productores de ACTH o de los ectópicos sigamos los niveles de ACTH se encuentran elevados en plasma es un síndrome de Cushing ACTH dependiente y tras el test de CRH se objetiva un aumento del cortisol y ACTH plasmáticos es decir el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal está conservado luego no va a ser nunca un Cushing ectópico sino que la respuesta correcta va a ser la opción 5 tendremos que solicitar una resonancia magnética con gadolinio para descartar un macroadenoma productor de ACTH muy bien y cual será el tratamiento del síndrome de Cushing veamos esta otra pregunta en el caso de la pregunta anterior el tratamiento de elección será la opción correcta es la 4 la cirugía transgenuidad el tratamiento de elección en el síndrome de Cushing siempre es quirúrgico es decir si tenemos un micro o un macroadenoma productor de ACTH cirugía transgenuidad si tenemos un Cushing de origen de origen suprarrenal si es por un adenoma unilateral se realizará una suprarrenalectomía unilateral y si es por una hiperplasia bilateral se realizará una suprarrenalectomía unilateral por supuesto el tratamiento de elección para el síndrome de Cushing ectópico es estirpar es decir realizar cirugía del tumor que origine el Cushing ectópico para finalizar el síndrome de Cushing vamos a analizar el siguiente caso químico que es muy interesante nos dicen un paciente fumador acude a urgencias con hemoptisis astén intensa diabetes mellitus de reciente diagnóstico con hiperglucemia de 280 mg de filitro sin cuerpos cetónicos además presenta hipertensión de comienzo reciente y en la analítica presenta hipopotasemia con alcalosis metabólica en la exploración física destacan signos de miopatía proximal con hiperpigmentación cutánea incluso en pliegue y la diopatía de localización supraca clavicular señala la respuesta correcta fijaos bien es un paciente con sospecha de un cáncer de pulmón y que además presenta alteraciones metabólicas como diabetes hipertensión alteraciones iónicas muy poco tasemia alcalosis metabólica sin embargo cuidado no tiene fenotipo CUSI y a pesar de ello la respuesta correcta es la opción 5 podría tratarse de un CUSI ectópico causado por un microcítico de pulmón se le interesa al paciente realizar un TAC de toras y determinar el cortisol libre urinario recordar el carcinoma microcítico del pulmón es muy agresivo y lo que produce son alteraciones metabólicas iónicas pero no produce el fenotipo característico del uso otro tema que se debe conocer de la suprarrenal es el diagnóstico diferencial del insutismo en primer lugar tenéis que conocer cuál es la definición del insutismo pues bien el insutismo se define como la aparición de pelo terminal en la mujer en zonas andrógeno dependientes la graduación del insutismo se realiza mediante la escala de Ferman-Galway y se considera patológica una puntuación superior o igual a 7 analicemos el diagnóstico diferencial del insutismo en relación a la siguiente tabla observad todas las causas que existen del insutismo y las variables que característicamente se encuentran elevadas en cada una de ellas si os fijáis el deasulfato los 17 cetoesteroides en orina se encuentran típicamente aumentados en los tumores suprarrenales la testosterona aunque pueda hallarse ligeramente elevada tanto en el síndrome del ovario poliquístico como en la hiperplasia suprarrenal congénita o en los tumores suprarrenales está típicamente elevada en los tumores de origen ovárico por otro lado los precursores de la biosíntesis del cortisol se encuentran característicamente aumentados en la hiperplasia suprarrenal congénita y por último la ausencia de supresión del cortisol después de administrar de la dexametasona se encuentra de forma característica en el síndrome de Cushing y en algunos tumores suprarrenales para ver si habéis comprendido bien el diagnóstico diferencial del insutismo vamos a realizar la siguiente pregunta una paciente que es estudiada por insutismo moderado severo de dos meses de evolución presenta testosterona discretamente elevada de asulfato muy elevado que no se suprime tras la administración de dexametasona los niveles de cortisol son normales y nos preguntan en esta paciente que prueba diagnóstica realizaría a continuación fijaos bien claramente la forma de orientar el caso clínico el cuadro de evolución rápidamente progresivo y las concentraciones muy elevadas de deasulfato no surgen en la existencia de un tumor pues bien como el andrógeno que se encuentra elevado es de deasulfato la respuesta correcta a este caso clínico será la opción 1 es decir sospecho un carcinoma suprarrenal y la prueba de imagen que tendré que solicitar será un DAC abdominal para finalizar la patología de la suprarrenal vamos a hablar de un tema muy importante como es el feocromocito estos tumores se caracterizan como todos sabéis por la secreción de catecolaminas y son bastante poco frecuentes es el tumor que se conoce como el 10% ya sabéis que la mayoría se localiza en la suprarrenal y de forma unilateral pues bien en el 10% de los casos se trata de tumores extraadrenales bilaterales o malignos la manifestación clínica más habitual del feocromocitoma es la hipertensión arterial pero esta hipertensión arterial se puede producir de distintas formas borra esto la manifestación clínica más frecuente del feocromocitoma es la hipertensión arterial pero existen distintas formas de presentación de esta hipertensión arterial en pacientes con feocromocitoma en aproximadamente el 30% de los casos los pacientes solamente presentan hipertensión arterial mantenida sin más en otro 30% de los casos los pacientes no son hipertensos salvo que presentan de vez en cuando crisis hipertensivas y en otro 30% de los casos los pacientes son hipertensos y además presentan crisis hipertensivas eso suma un 90% porque tenéis que saber que el 10% de los pacientes con feocromocitoma son asintomáticos pero ¿cuándo se debe sospechar la existencia de un feocromocitoma en un paciente que presenta una crisis hipertensiva dado que la hipertensión arterial esencial es tremendamente frecuente? pues bien se tiene que sospechar cuando el paciente en el contexto de una crisis hipertensiva asocia la criada taquicardia sudoración y palidez es decir sintomatología adrenérgica